Aleluya, vio el valor de tu gloria Jesús Adónde no te canses, cierra tus ojos Y adoraré al Señor Y dice, más allá del horizonte Y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive, vete, aval Antes otro no suplimé Los serapides adorando están Santo Aleluya Y los 24 ancianos Dicen Santo, Santo, Santo A su majestad Vamos a declarar todos juntos Dicen que Y su gloria está aquí Santo Y su gloria está sobre mí Y Él me llena Con su poder Solo deja Que te llene El Espíritu Santo Esta tarde Solo déjalo Que te toque Adoraré al Señor Y adoraré al Señor Vamos una vez más Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y Él me llena Con su poder Solo quiero adorarle a Él Gracias te damos Padre Gracias te damos Hijo Y gracias a Espíritu Santo Señor Ven hacia mí Fortalece Mi vida Porque Que Satanás Quiere Destruir Mi vida Espiritual Él quiere Que yo Vuelva Pero un día Yo te dije Que jamás Volvería A ese mundo De pecado Moré Soy Te pido Que tú Vengas A mí Y me llenes Con tu San Tu Espíritu Señor Ven hacia mí Ven hacia mí Fortalece Mi vida Porque Satanás Quiere Quiere Destruir Mi vida Espiritual Espíritu Quiere Quiere Que yo Guárdale a tus manos Señor Vuelva Atrás No permitas Padre Pero un día Levántala Jesús Yo Quiere Que jamás Volvería A este mundo De pecado Por eso Por eso Te pido Que tú Vengas A mí Llena Ante tu Presencia Dios En esta hora Te lo pido Espíritu Santo Espíritu Santo